En los próximos días, el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre del Área Metropolitana enviará al Departamento de Caquetá a varios animales con el propósito de devolverlos a su hábitat natural y que así puedan gozar de su libertad. Para conocer los detalles de esta importante operación, me contacté con Nancy Zamudio, veterinaria del CAF. Por aquí ya comenzamos a ver el tigrillo, uno de los animales que va a ser reubicado. Es una muy buena noticia que tiene el CAF para contarnos a todos. Sí, Juliana, es muy gratificante para todos que se tenga la posibilidad de que animales que han estado durante algún tiempo cautivos como mascotas tengan la posibilidad de ser devueltos al medio. Qué bueno, ¿por qué ese animal llegó aquí? Porque en realidad lo tenía una persona o, bueno, por ejemplo, en el caso del tigrillo, ¿lo tenía alguien que no lo podía tener o cómo fue? Sí, sí, generalmente los animales que llegan aquí al CAF son animales que han sido mantenidos durante mascota durante X periodo de tiempo. Es lo más normal que sucede. A veces se presenta que animales que son recién sacados de sus condiciones de hábitat natural se llenan al medio y se hagan la incautación rápidamente, pero no lo más frecuente. Aquí estuvieron un tiempo, se le hicieron todo el tratamiento necesario, los acostumbraron otra vez a estar en su hábitat natural y ahora llegó el momento de liberarlos. Sí, los animales que ingresan al centro, todos tienen su evaluación sanitaria y biológica y cuando llega el momento de la liberación entonces nos garantizamos que tengan un muy buen estado de salud a través de los exámenes que se hacen periódicamente durante todo el tiempo que están en el centro y la idea es que todos ellos tengan la posibilidad de hacer devueltos al medio a la zona geográfica de donde son originarios. ¿En total serían cuántos más o menos? En total serían más o menos 60 y 62, 64 animales. Me imagino que el proceso de traslado es complejo, ¿cómo los van a llevar? ¿Por aire, por tierra? ¿Cómo va a ser? Bueno, en este caso como la distancia es bastante grande los animales van a viajar por avión. Ellos se empacan dependiendo de las especies, en el caso por ejemplo los tigrillos se empacarán en guacales, la idea es que se empaquen si son parejas, macho y hembra, que se empaquen de esa misma manera, dependiendo la hora del vuelo que se tenga, entonces si es muy temprano en la mañana habrá que empacarlos desde las horas de la tarde del día anterior, si es un poco más tarde que nos permite hacer la captura y la ubicación en los guacales en las horas temprano se haría de esa forma, sería la idea porque el tiempo de estrés del hacinamiento va a ser mucho menor, los animales van a ser más tranquilos, entonces se empacarían los tigrillos seguramente por parejitas, una parejita en cada guacal, el oso, pero eso se empacará el solito en otro guacal diferente, los pericos normalmente lo que hacemos es, se colocan en la jaulita donde están una jaula pequeña de aves y se cubre todo con costales para que no va a estar estresado por la cercanía del hombre ni por las otras especies que van alrededor, en el caso de los manitos se pueden empacar los cuatro en un solo guacalito y las tortugas dependiendo del tamaño entonces empacan o en guacales o en guacalitas plásticas donde se les pueda colocar algo de agua. Nuestro proceso entonces llegará, la obligación del área llegará hasta el momento de entregar los animales, allá van a ser recibidos por la corporación autónoma regional de la zona que es Copa Amazonía. Lo bonito además de todo esto es que son trabajos que se hacen de cooperación interinstitucionales, entonces Medellín y área metropolitana llevan animales para allá y Copa Amazonía en este momento tiene un tigrillo que de acuerdo a lo que nos han comentado tiene un proceso de una hernia umbilical, ellos no tienen posibilidad, no tienen, no sé si recursos, no tienen los medios o el sitio adecuado para hacer la cirugía, entonces el animal viene para acá y la idea es que se haga la cirugía en el Centro Determinario de la Universidad CES, donde se detienen médicos cirujanos especializados en estas cirugías y una vez que el animal se recupere va a ser devuelto a la zona para que tenga la posibilidad de ser reintroducido en su distribución geográfica natural. Muy bueno también porque las personas que se desprendieron de su animal, lo trajeron aquí, ahora van a ver que si es verdad que él va a estar totalmente libre. Sí, eso es muy importante también, se va a tener la posibilidad de que las personas que tenían estos muertos como mascotas vieron que efectivamente sí se puede, que mediante todo un proceso de adaptación, de evaluación clínica, de evaluación biológica, aunque nosotros no tenemos la obligación de hacer rehabilitación por el tipo de centro que somos, a través de, claro, a través de todos los procesos se tienen la posibilidad de que los animales como que retomen un poquito las condiciones biológicas, especialmente que lo que más nos haría falta en ese caso, obviamente teniendo la certeza de que van a estar muy sanos, de que no vamos a volver al medio animales que se vayan a transmitir enfermedades o que vayan a producir algún daño de tipo biológico en la zona, entonces por eso se trata de que se vuelvan siempre a la zona de origen natural. Muchas gracias por mostrarnos esta primicia. Con todo gusto. Que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes.